...porque él no fue acusado de abusos y eso es correcto y yo en eso le pido las disculpas pero si hay una acusación de acoso que fue pública y que ha sido lamentablemente silenciada distintos líderes del partido o de los partidos que él representa dicen que esto se está investigando, que se está analizando pero no vemos que llega a ninguna parte y yo lo que le planteé cuando él se me acerca al final y me dice eso no es cierto entonces yo le dije bueno, pídele disculpas a la persona que públicamente y que ha sido acogido por otras personas señaló que sintió que tú la habías acosado eso es un hecho de la causa, eso es un hecho grave, se debe investigar y debe haber una respuesta clara frente a la opinión pública y no solamente decir yo estoy dispuesto a que se investigue bueno, primero que él vaya a donde la persona que lo acusa del acoso y le pida las disculpas que corresponden para que se establezca una correlación en todo lo que él dice que es la defensa de los derechos de la mujer que pareciera ser que en este caso fueron vulnerados y eso merece una explicación y una aclaración por parte de él y de las instancias de su partido donde se habría hecho esta denuncia y todavía no se avanza en nada seguimos